Hola, ¿cómo están? En algunas zonas de Castilla y León, la vendimia llega a su fin. Unas de las primeras en terminar han sido la denominación de origen Rueda, en Valladolid, y la denominación de origen Protegida Cebreros, en Ávila. Campañas con diferente resultado, ya que en unas zonas la climatología ha sido más favorable que en otras. En la denominación de origen Rueda, la vendimia de 2024 se cierra con 138 millones y medio de kilos de uva. Es un 6,19% más que el año pasado, ya que este ha sido lluvioso y con altas temperaturas, lo que ha favorecido una maduración lenta y progresiva. Aseguran que la uva tiene una calidad muy buena. De la recogida, el 88% corresponde a la variedad verdejo. Y en buena parte del Valle de Alberche, en Ávila, las noticias no son tan buenas. Las duras heladas de primavera dejaron a los viñedos muy dañados, hasta tal punto que a alguno ni siquiera ha habido que vendimiarlo. En la denominación de origen Protegida Cebreros se ha recogido la mitad que en 2023. Han sido 467.000 kilos. La gran mayoría, el 85% de uva garnacha y un 12% de albillo real. Los productores de cítricos piden a la Unión Europea que se cierren las importaciones cítricolas de Sudáfrica. Sobre la mesa, el temor a que la mancha negra llegue a Europa, lo que produciría pérdidas millonarias en el sector. En septiembre se han interceptado siete cargamentos cítricolas llegados de este país, con el hongo que causa la mancha negra, y ya van 26 detecciones este año. Empresa Familiar premia la trayectoria de la familia Gómez, fundadora y propietaria de José Lito. Esta empresa se originó en 1868 en Guijuelo, en Salamanca, como un pequeño negocio dedicado a la producción de jamón de bellota. En la actualidad está liderada por la quinta y la sexta generación. Se les ha otorgado el premio de Empresa Familiar Antonio Pérez. Y en el repaso de las lonjas, pocas variaciones en la de Zamora. Se mantienen los precios de lechones, tostones y de las cerdas de desvieje. Baja levemente el porcino y sube tímidamente el ibérico. Mientras en la lonja de León, los cereales continúan con cotizaciones al alza, y en la mesa de vacuno encontramos subidas en los pasteros macho y hembra en vida y en el resto de categorías del bovino de carne. Volvemos mañana con más Actualidad Agraria.